El hecho de que existan otros seres que se parecen a los seres humanos, pero que no tienen esa capacidad empática, que tienen necesidades especiales, que cosifican todo lo que ven en el mundo, incluyendo las personas, los animales, el medio ambiente, que es algo que yo no puedo colocar aparte de mí. Y que no existan oficialmente medidas para identificarlos y estemos ante este estado de las cosas como están en el mundo, en los diferentes países, muy similar con temas de corrupción política, de cierres de escuelas, de despidos masivos, de recortes en las pensiones. Todo esto genera un estrés en la población ya de por sí, que sigue tolerando todo este tipo de circunstancias. Y no podemos nosotros, los seres humanos, explicarnos cómo es posible que se tomen medidas de este calibre, que afectan a todos y solamente benefician a unos cuantos, a los ladrones, a los que nos roban. Incluso es bien preocupante de la forma en que los medios de comunicación, las películas, los dibujos animados, nos hacen, incluso la misma educación que se imparte en los colegios, ya sean públicos o privados, tienden a que nosotros aceptemos cosas que realmente son inaceptables y que nos expongan a situaciones con estos seres que pueden estar en diferentes partes, detrás de, claro, detentando poder, detrás de posiciones, cargos o de instancias que los lleven a controlar a personas y a depredarlas. Por eso es mi llamado a los profesionales que se eduquen para identificar a estos seres, porque ocasionan mucho daño en el tejido social, ¿no? Y al no tener esa dimensión, al juzgar casos de familia, relaciones paterno-materno-filiales o abuelo-filiales, pues estamos exponiendo a las nuevas generaciones a seguir este deterioro irreversible. Irreversible si no se tiene conciencia, si no se trata. Y luego nos preguntamos por qué las cosas están como están, que si las nuevas generaciones, echando culpas aquí, culpas allá, y no conciliamos, no encontramos la forma de deshacernos de toda esta injusticia, de toda esta locura que está en el mundo. Quizá yo en los videos pasados he expuesto unas cosas muy íntimas, ¿no? Y esto también ha causado cierto malestar para los miembros de mi familia. Yo no podría decir a ciencia cierta, esto es. Pero tengo la sospecha, y ante la sospecha uno tiene que alertar, ¿no? Me encantaría que en mi país hubiesen profesionales que se educaran en este tema y pudiesen hacer frente al deterioro que tenemos en nuestro Puerto Rico, ¿no? Se ha convertido y cada vez va progresivamente aumentando la violencia. Tanto la violencia de parte del gobierno contra la población y también la violencia de unos contra otros. Echando culpas aquí, echando culpas allá, esta persona es así y sin mirar todo el bagaje que tiene esa persona y juzgando, hablando mal, y siempre uno colocándose aparte como si no fuéramos todos responsables de la situación en la que nos encontramos. Por ello es que estaremos aquí un rato machacando la cuestión de los psicópatas y de los que no son los psicópatas posteriormente. Para poder yo trabajar estos temas tengo que estar en calma, pero solamente el exponerme al tema me la cera, ya porque después, por todas las heridas que llevo cargando sin haber ido a ninguna guerra, pero sí con la seguridad de haber atravesado varios infiernos. Y yo quisiese nuevamente invitar a las personas que han estudiado, profesionales, ¿no? Que empiecen a mirar por allí. Y claro, yo no le tengo una respuesta de qué podemos hacer para defendernos de estas personas. Creo que es algo que se debe empezar a dialogar y se debe empezar a tomar decisiones en conjunto, los seres humanos, nosotros, los seres humanos, en torno a esto. Es algo complicado siempre de tratar porque cada cual tiene su visión según hayan estudiado. Hay una muy profunda visión materialista de los seres humanos. Y para poder dar con lo que somos, con eso que realmente somos, pues hay que empezar a romper estos esquemas tradicionales, empezar a pensar fuera de la caja y entonces desde allí elaborar propuestas nuevas para bregar con nuestros viejos problemas que siguen y siguen a peor. A la vez que el cambio en el clima y las extinciones de animales y nosotros mismos seguimos en este proceso autodestructivo. En las últimas semanas me ha ido fatal. Ya han podido ver, no es fácil, pero tampoco es imposible y yo los invito a que sigan pegaditos a mí. Tenemos muchas nuevas informaciones que queremos aportarles, pero claro, al no estar en un equilibrio, al no estar en calma, se me hace bien complicado ir a dirigirme a ustedes. Pero, quedarme sin hacer un videito para ustedes y expresar, ¿no? Y hablar de mí y de cómo están las cosas, pero no por hablar de mí, para que a ustedes, porque eso pues a lo mejor a la gente no le importa, pero precisamente porque no importa, porque al no importarle a los demás, estamos permitiendo que se sigan acumulando. Secretos criminales que permiten que nuestros niños sean vulnerables a los pederastras, especialmente desde los grupos religiosos que se encargan de tapar todo eso y posteriormente tener adultos con todo este tipo de trauma, tratando de hacer algo con su vida y no reciben la ayuda, porque están las aseguradoras y si no tienes dinero para pagar tu aseguradora, tampoco tienes la posibilidad de llegar a un mejor tratamiento o el que ofrece el gobierno con sus empleados mal pagados y mal tratados y siempre dependiendo de contratos aquí o contratos allá con una inestabilidad de empleo, con una inestabilidad de visión futura para sus propios países, en particular Puerto Rico, que va en picada, desastrosamente. Por eso, todos y cada uno de los integrantes de las comunidades, de los países, deben, aquellos que tengan la capacidad, porque no todos tienen la capacidad, vamos, no todos están educados, no todos pueden tener esta visión, algunos están tan machacados, tan maltratados que ni siquiera pueden bregar consigo mismos, van a poder bregar con los demás, pero aquellos que tienen esa posibilidad son los llamados a comenzar a hacer algo diferente para parar toda esta debacle, todo este desastre que se nos viene encima. Y entre todos estos temas, hemos dejado, pues con el tema de los psicópatas, hemos dejado de un lado el tema de estas intervenciones que expresé con el trabajo de Corrado Malanga, que para mí, y les confieso, yo no sabía que estaba atrapalzando por esto, creó una gran disonancia cognitiva a mí, al principio yo pensé que estaba chida, hay que hacer algo con esto, hay que expresarlo, hay que decírselo a la gente, pero yo me estaba ya comiendo por dentro al verme retratada en este tipo de situaciones que tanto lo ocultan los gobiernos, y yo no digo que sean extraterrestres, pueden ser muy terrestres, incluso pueden ser agencias secretas del gobierno experimentando por la población, y hay que tenerle un ojo a eso, y hay que dejarnos de negar posibilidades de cosas que estén ocurriendo, porque ya pues, lo que se hace es descartar a esas personas como locas, burlándose de ellas, y no atendiendo a eso que nos concierne a todos, porque si fuese verdad, si fuese verdad, si hubiese la posibilidad de que fuese verdad, yo estaría, y es que lo estoy, preocupada, ¿no?, en qué vamos a hacer también para ponerle un alto a esto. Yo creía que me había leído muchas cosas, y todavía me falta mucho por investigar. Hasta ahora estoy volviendo a releer a Corrado Maranga, quisiera tenerle unos programitas completamente destinados para hablarle cada uno de estos investigadores. Adicional también, me he leído por lo menos tres libros de Salvador Feicedo, un investigador del tema UFO, que viene denunciando esto desde hace mucho tiempo. Él fue un ex sacerdote y un ex jesuita. Y cayó así, nada más yo ver un videíto de él, una conferencia, y me cayó súper bien ese viejito, de verdad, porque es la vivacidad con la que él se expresa, y, claro, su capacidad para pensar fuera de la caja, y no estar sometido a todas estas creencias y todos estos prejuicios que tienen las personas, de que no pueden mirarse fuera de las religiones, que no pueden mirarse fuera del pensamiento convencional. ¿Qué ocurre con la televisión? ¿Qué ocurre con los programas? Tanto de radio o de los canales de YouTube, te hacen una sopa, te hacen una mezcla de cosas, y especialmente estos que van dirigidos del gobierno y la oficialidad, vamos, no estoy hablando de estos otros canales alternativos, utilizan unos métodos muy científicos y muy comprobables, para manipular nuestras mentes. Y que cuando llegue este momento de enfrentarnos a este tipo de asuntos, se nos sea imposible creerlos, imposible mirarlos de una manera más crítica, y no simplemente si cree o no. Porque las cosas son como son, independientemente de que uno las crea o no. Es así. Y puede ser que yo tenga mucha ignorancia en estos temas, y todavía me falte, pero no me voy a quitar de investigarlos, porque primeramente me siento aludida, y segundo, ante una posibilidad como tal, sí, no voy a dejarlo pasar, porque a mí me gusta pensar por mí misma, siempre he pensado así, y viendo cómo pensaba antes y cómo pienso ahora, todo ha sido una progresión. He tratado de no quedarme estancada, ¿no?, con la oficialidad de los asuntos que nos enseñan, que nos imparten, tanto en la escuela, en las universidades, o porque como la mayoría piense así. Yo no tengo por qué pensar como la mayoría. Yo trato de darles mis aportes, de mi más genuina forma de ver las cosas, y sincera. Con esto, les traigo a la mesa también, figúrense ustedes, ustedes quizá, le hace cosquilla el tema UFO, y está bien, a mí también me hacía cosquilla hace, hace algunos años atrás, y cuando me preguntaban, ah, ¿qué tú crees de esto?, y yo, pues, a mí no me importa, si existen o no, que ellos sigan por allá, yo por acá, y todo, estamos bien. Pero, cuando, dado a que toda mi búsqueda se vuelco hacia, más bien, el hermetismo, la magia, lo paranormal, y, pues, pensaba que esto era un cuento, quizá es un cuento, es un nuevo mito, pero quizá nosotros, los seres humanos, funcionamos con mitos. Es una posibilidad, es una posibilidad, es una posibilidad de que nosotros funcionemos así, de que se hace a la forma, y, al no enterarnos, se crean nuevos mitos, gracias a, a, a manipulaciones, ¿no?, que, que puedan hacer, los que sí saben cómo funciona esto, ¿no? Los que sí han investigado, y, y, y han, este, programas clasificados, informaciones que no llegan, a veces cuando se desclasifican, algunas falsas, para despistar, algunas ciertas, para que se mezclen, y nadie sepa por dónde va la cosa. Hace, hace un mes atrás, aproximadamente, eh, en, en el website, de, politico.com, sale un artículo, en donde, se expresa, de que el US Navy, y el US Air Force, eh, han, determinado, hacer un, un nuevo protocolo, una nueva, este, guía, de cómo, eh, manejar, los avistamientos, que, que tienen, estas, estas personas, estos militares, cuando están, o, incluso, eh, pilotos comerciales, que, 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 que tienen, eh, a cada rato, de, objetos, voladores, no identificados, sin embargo, claro, le cambian, ya los nombres, para disociarlo, de, de, de todo, lo que se habla, de, de, de estos temas, y, eh, colocarlo aparte, para que la gente se despiste, pero sigue siendo lo mismo, porque ya, las fuerzas armadas, de los Estados Unidos, ya venían diciendo esto, desde, el cincuenta y pico, quizá, anterior, lo lamentable, es que no, no caemos en tiempo, de que, para que, este secreto, haya sido bien guardado, y nos mantengan, en la pura ignorancia, han sacrificado, la vida de mucha gente, o, le han destruido, la vida a mucha gente, eh, incluso, borrándolos, de las universidades, con sus títulos, y todo, como el caso de, de voz de azar, eh, o simplemente, eh, arrebatándoles la vida, para silenciarlo, y estos son crímenes, crímenes, que se siguen cometiendo, contra, la humanidad, y tenemos, que, que tomar conciencia, de ello, y empezar a buscar soluciones, para nosotros, atravesar, este, este camino, escabrazo, que estamos, transitando, en estos momentos, ahora, se le ha dado, con llamarlo, anomalías, eh, aeroespaciales, amenazas, anómalas, aeroespaciales, algo así, o, fenómeno, aéreos, inexplicables, todo, para distincularlo, con, UFO, o la palabra, OVNI, en español, el hecho, de que hayan tomado, esta determinación, de crear, una nueva, forma, de registrar, este tipo, de encuentro, es porque, ya desde 2014, desde 2014, vienen, confrontando problemas, de, de estas incursiones, de, estas, naves, terrestres, o, terrestres humanas, o no humanas, vamos a ponerle así, porque están invadiendo, el espacio aéreo, no tienen forma, de detenerlo, y esto se, hay una presencia, cada vez mayor, por lo menos, una vez por semana, así que imagínense, cómo se encuentran, los militares, de preocupados, contra algo, que ellos no, pueden, combatir, pues claro, que están muy preocupados, y esto hace sentido, ahora, a mí esto me hace sentido, ahora, con, la, el anuncio, de Trump, de querer militarizar, el espacio, y, y, y todo este tipo de cosas, y, y recuerden también, las otras informaciones, que han salido, con respecto, a que, ya la luna, no se encuentra, en el espacio exterior, sino se encuentra, dentro de la atmósfera, de la tierra, ¿ves? Entonces, se, se dicen esas cosas, ahora, en la comunidad científica, pero, ¿se ha actualizado, la educación, que se imparte, en las escuelas, con respecto a eso? Seguramente, que no, y seguimos, ofreciendo, una educación, que no se ajusta, que no se, actualiza, una educación obsoleta, que crea, mente, completamente cerrada, a otras posibilidades, también. Tenemos que tener, todas estas cosas, en cuenta. Yo, ni, quiero afirmar, ni descartar, yo voy a hablar, luego de mis experiencias, claro que sí, pero, es un llamado, a que abran sus cabecitas, a nuevas posibilidades, y miren, de forma crítica, sin fanatismo, sin, sin banderas, sin, estar, agarrados, a lo que, ustedes creen saber, o que todos creemos saber, que probablemente sea, una tremenda chorrada, y acá estamos nosotros, entre nosotros mismos, criticándonos, burlándonos, quizás, también, acusando, a otras personas, que dicen cosas diferentes, y que, son indigeribles, para, 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 nuestra inteligencia, hay que espabilarse, abrir los ojos, y dejar de ser tan borrego, porque, es lo que está ocurriendo. Entonces, por otra parte, como ya yo he expresado, la cuestión de que, son buenos, o son malos. Yo, prefiero, poner, la duda, ¿no? Y decir, bueno, hasta que se me pruebe, lo contrario, para mí, pues no, no, no nos vienen bien. Pues no decir, si son buenos o malos. esas intervenciones, no nos vienen bien. Y, y los invito, a que hagan, sus propias, investigaciones. Porque quizás, esto tiene mucho, que ver, con usted, pero, no es consciente de ello. ¿Ok? así que, así que, ya le estaremos hablando, más a fondo, de estos temas, que, dentro de mi hipótesis, se conectan, con los psicópatas, porque, por lo poco que he podido ver, estas entidades, que le llaman, entidades biológicas, extraterrestres, que yo prefiero llamar, entidades inteligentes, no humanas, y su intervención, con los seres humanos, data de mucho tiempo, mucho tiempo, milenio, y que se recogen, en diferentes, mitos, en diferentes religiones, en diferentes culturas, de diferentes formas, con diferentes nombres, pero, que tienen un hilo conductor, que, patrón, un patrón, sostenido, parecido, ¿eh? Hay que prestarle, mucha atención, porque esto, nos compete. Si bien, he estudiado, o he comenzado a estudiar, la cuestión de los psicópatas, el asunto de los psicópatas, este tema de los psicópatas, estudiando el tema, he podido, percatarme, de que, la descripción, y la forma, en que operan estas, entidades, inteligentes, no humanas, tienen rasgos psicopáticos, fuertes rasgos psicopáticos, claro, son otra cosa, no podemos medirlos con, con nuestros mismos estándares, pero, por ahí van, van los tiros, en mi investigación, y, adicional a eso, a ver, que me surge, ¿no? ¿por qué existen los psicópatas? Siempre han estado por ahí, y se han, este, se han confundido entre nosotros, ¿para qué existen? ¿son, son, el resultado, de, otras manipulaciones, que hayan hecho, otras entidades, inteligentes, no humanas, y ese sea el resultado, a través de ello, operan, o, simplemente, es la oportunidad, que la fuente original, le da, a estas entidades, para que se, se acojan a buen vivir, y se unan, a la luz, y, aprendan, si es que se puede aprender, amar, porque, ¿qué, qué es esto, del amor? El amor es energía, el amor es, una, una etapa conciencial, quizás, el amor lo es todo, como por ahí, dicen, han dicho mucho, ¿qué complicidad, tienen las, las religiones, con estas entidades, esa otra? Porque, siguiendo, la línea, de Salvador Feixedo, con la, granja humana, eh, con la amenaza extraterrestre, sus libros, ¿no? Y, esta, Defendámonos de los Dioses, eh, hay algo que, que pone, muy particular, ¿no? En su exposición, de que, eh, este, Dios, Yahweh, Yahweh, del Pentateuco, actúa como los demás, Dioses paganos, exigiendo sacrificio, y, el gusto de estas entidades, por la sangre, por, ciertas glándulas, ¿hm? Y, y, esa necesidad, ¿no? Especial, de ser, eh, venerado, de ser, eh, que se ofrezca, sacrificio, en cambio de, ya sea, de, una tregua, con los seres humanos, para que los dejen vivir en paz, o quizá, eh, a cambio de favores, casi siempre tecnológico. Incluso, Salvador Freixedo, va, más allá, y, relaciona, las apariciones, Marianas, con estas entidades. Así que, eso es lo que tenemos, por ahora, en la mesa, y hay que, y la es muy fijo, y hay que seguir investigando, y, y, y por ahí vamos. eh, espero que haya sido de su agrado, este, corto, largo, videito, y, bueno, seguiremos, en la próxima. Ya, entraré, en, en otros temas, que quizá sean más escabrosos, que tienen que ver conmigo, y, y con todo esto. Hasta la próxima.